Tú eres la luz que me alumbra, va guiando mis pies Cantemos el primer canto sentaditos, luego se va a parar en el segundo canto Y luego vamos a seguir Le damos los dos manitos y mire, vamos Al que me amó primero, al que me amó primero Le damos los dos manitos y le cantamos al poderoso Si todos los días me vienen al respecto de ti Ah, usted lo ha escuchado, me ayuda a cantar, dice vamos Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la luz que me habla y me enseña ayer Que toda la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Para eso que te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía Tú eres la dulce melodía que me hace caminar Calor y ternura que me lleva a amar Amar en la vida es posible El odio no debería existir Si tu amor no perderá Con Jesús es difícil vivir Tu palabra dice Él es el que va delante de nosotros Él es nuestro capitán O que amado eres mi refugio De generación en generación Antes que naciese en los montes Antes que naciese en los montes Y formase la tierra Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Vuelva hacia el hombre Es hacer quebranme Con usted Con el fío Fijo de los hombres Porque mil años del hambre De tus ojos es como el día de ayer Y como una de las principias de la noche Tú eres la dulce melodía que me hace caminar Tú eres carne y ternura que me lleva a amar Amar en la vida es posible El odio no debería existir Si tu amor no me falta Jesús es difícil vivir Tú eres la fuente de vida de ganar Tú eres la fuente de ganar Pues ángel y ternura que me traje Él es tu don sin igual, yo camino a la vida invernad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres Jesús, todo eso eres tú Aleluya Y porque grande es mi Señor y digno de ser alabado Le damos un aplauso con todo el corazón En el libro de los santos